... Precisamente uno de los objetivos que motivaron... ...el que yo me decantase por este programa formativo en su momento... ...fue que quería orientar mi trabajo, yo era abogado en ejercicio... ...que quería orientar mi trabajo al ámbito concreto de la empresa... ...y entonces busqué un máster de especialización en el ámbito de la empresa. En mi caso concreto, cuando yo acabé el máster... ...entré primero en Garrigues, también entré tarde... ...y se me creó una plaza ad hoc específica... ...por mi experiencia y por mi formación, precisamente... ...y al mismo tiempo me ofrecieron un puesto similar que tengo actualmente... ...en una multinacional alemana... ...y opté, aunque empezara en Garrigues, opté por la multinacional alemana... ...porque era ámbito de empresa... ...y aparte, pues bueno, completó una carencia formativa... ...que tenía como abogado... ...porque en la carrera, pues sí, se ven muchas materias... ...pero no existe una temática especializada en Derecho a la empresa... ...con el día a día de la empresa... ...con las peculiaridades que presenta la empresa... ...y con los problemas que presenta la empresa... ...y esto, pues bueno, nos permitió... ...en mi caso concreto, y entiendo que al resto de mis compañeros... ...exactamente igual... ...pues tener un conocimiento más profundo... ...de las necesidades jurídicas de la empresa... ...la idiosincrasia de la empresa... ...las problemáticas de la empresa... ...y la forma de resolver, o de, si no tanto resolver... ...porque cada caso es concreto... ...de afrontar esa problemática... ...que se puedan producir dentro de la empresa. En el ámbito de los despachos de abogados, ¿no?... ...porque puede tener cabida en departamentos mercantiles... ...departamentos de corporate... ...departamentos de M&A... ...departamentos de fiscal, de laboral... ...regulatorio, de compliance... ...ahora que está tan de moda... ...con la última reforma del Código Penal, etcétera... ...y luego, en el ámbito de la empresa... ...si no, a lo mejor con veintipocos años... ...no es normal que adquieran la dirección... ...de una asesoría jurídica... ...primero porque no hay tantas empresas... ...que tengan una dirección jurídica interna... ...y sobre todo porque, bueno, se requiere ciertamente... ...algo de experiencia también y desarrollo, ¿no?... ...pero yo creo que te sienta las bases... ...para que el día de mañana puedas aspirar precisamente... ...a ocupar puestos de responsabilidad... ...el día de mañana ser secretario... ...de los consejos de administración de las compañías... ...generalmente son puestos de mucha responsabilidad... ...y de absoluta confianza... ...o bien de la presidencia del consejo de administración... ...del consejero delegado como, por ejemplo, es mi caso. Grandes errores que yo creo que se producen hoy por hoy... ...en la consideración de los abogados de empresa... ...es que solo se nos ven como abogados, ¿vale?... ...nosotros no dejamos de ser gestores de riesgo... ...tan gestor de riesgo como puede ser en un banco... ...una persona que gestiona cartera de riesgo... ...son riesgos de otra manera, en mi caso... ...son riesgos legales, por implicaciones legales... ...por aplicación de una norma legal... ...pero no hay que perder la perspectiva... ...de que toda implicación jurídica... ...tiene un reflejo económico... ...o un coste financiero... ...entonces, nosotros lo que tratamos es... ...o bien de asegurar esa inversión... ...de evitar una contingencia que luego tendrá un reflejo financiero... ...de evitar una fuga de capitales... ...o de tener que desembolsar dinero... ...que no está previsto desembolsar... ...o que puede destinar a otras muchísimas cosas... ...dentro de la compañía... ...por lo tanto, yo creo que está íntimamente ligado.